Bienvenidos a las noticias de la mañana, recordad si no nos seguís en Discord es obligatorio, segundo enlace en la descripción de verdad, estamos haciendo ahí una familia y ahí os van a llegar todas las notificaciones, todos los directos, todos los sorteos y todo lo que hagamos, así que seguirnos en Discord, os lo pido por favor. Y atentos si estáis preparados, noticiones importantes de Playstation Network, así que abrochad los cinturones porque empezamos. Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en una auténtica notición, atentos porque Sony confirma que el cambio, por fin, de nombre en Playstation Network llegará inminentemente pronto. Una sección en la política de devoluciones sugiere que esta función tardará poco en llegar. Sony ha actualizado su política de devolución de Playstation Store, que ahora detallaremos en otra noticia, para permitir a los usuarios poder cancelar pedidos anticipados de un juego digital, recuperar el dinero en un plazo de 14 días, etc. Pero atentos, en el anuncio de la actualización, Sony confirma que los cambios de nombre de Playstation Network están en camino, pero no se ha desvelado nada sobre la confirmación de sus características. Aunque esta nueva política detalla en la sección titulada Cambio de Identificación en Línea, que si algún jugador cambia de nombre posteriormente a una compra, no podrá cancelar ni obtener un reembolso solo por este motivo. Es bastante interesante que esta sección se haya incluido en la última actualización. ¿Sugiere esto que los cambios de nombre van a llegar pronto? Pues posiblemente sí, esta función ha sido una de las más demandadas por los usuarios de Playstation durante muchísimo tiempo. Y aunque no hay nada confirmado, queda poco para que llegue casi al 100%, porque este cambio en las políticas es el primer paso para que finalmente llegue y poder finalmente cambiar nuestros usuarios. Que seguramente muchos de nosotros tengamos de épocas de Playstation 3 y sinceramente muchos nos encuentran a gusto con esos nicks, sinceramente. Así que es el momento adecuado, ¿no? Así que seguiremos informando y nada más. Comentad en la cajita de comentarios y seguimos informando como siempre. Como os he dicho, Playstation Network cambia las condiciones de servicio, admitiendo devoluciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la tienda digital de Sony, en Estados Unidos sobre todo, empieza allí, cambia sus opciones admitiendo reembolsos en reservas y pre-orders. Sony ha cambiado estas condiciones, dejándonos pues la noticia anterior a esta, ¿no? Que el cambio de ID está muy cercana. Pero lo más importante, admite devoluciones tanto de juegos como de contenidos descargables, incluyendo en las opciones también en las pre-orders o reservas. Y eso sí, parece que este cambio solo es en efectivo de momento en Estados Unidos, ya que la tienda de Europa todavía sigue con las condiciones anteriores en las que no hay devoluciones o reembolsos. Un cambio que mejora unas condiciones, sin ningún tipo de dudas, bastante de la época del paleolítico, ¿no? Para los usuarios. Hace unos días nos enteramos de que Sony, a través de patentes y ajustes, buscaba hacer de Playstation Store un lugar más justo, un lugar más agradable para el consumidor. Hoy estamos viendo algunos de estos cambios, ya que los jugadores podremos, al menos en Estados Unidos, devolver y pedir el reembolso del importe por los juegos completos, el contenido descargable, los temas, los avatares, los pases de temporada, etc. Según explica Sony, después de comprar este tipo de contenido a través de la Playstation Store, cualquier juego, tienes 14 días a partir de la fecha de compra para solicitar un reembolso a tu cartera o cuenta de Playstation Network. Si se comenzó a descargar o a transmitir el contenido comprado, no es elegible para un reembolso, a menos que el contenido sea defectuoso. Lógicamente, no te puedes aprovechar 14 días de un juego y luego devolverlo, ¿no? El proceso será todo a través del sistema de atención al cliente de Playstation y para solicitar un reembolso por el contenido de juegos, DLCs, complementos, te tienes que comunicar con ellos, ¿no? Esta opción también se amplía a los usuarios que realicen reservas o preordes de juegos y contenidos digitales en la tienda, siempre y cuando se acojan al periodo de 14 días. Así que son grandes noticias, seguiremos informando como siempre, dejar vuestro comentario en la cajita y seguimos informando. Atentos porque se filtra la fecha de lanzamiento de Borderlands 3, apuntad. 13 de septiembre, según parece, será también el juego exclusivo de la Epic Games Store en PC. Gearbox, ya sabéis, presentó su esperado Borderlands 3 hace unos días, desvelando su primer tráiler y los primeros detalles sobre el padre del género Shooter Looter, ¿no? Sin embargo, sus responsables nos dieron detalles sobre la fecha de lanzamiento. Ahora sabemos a tenor de una filtración realizada por las cuentas oficiales de Twitter que el videojuego llegará el 13 de septiembre. Por mucho que se hayan apresurrado, perdón, a borrarlo, la filtración se ha extendido tanto que ya parece que va a ser la fecha definitiva. De hecho, fue la misma cuenta de Borderlands 3, 13 de septiembre. No es la única noticia al respecto, cuentas como la de Wario64 han podido capturar un pequeño vídeo del tráiler especial que va a desvelar la fecha de lanzamiento confirmando que el juego en su versión de PC llegará como juego exclusivo de la Epic Games Store. Tenéis todo esto en la fuente de la descripción para que podáis verlo por vosotros mismos que esto es real y que se ha filtrado y que fue desde la misma cuenta de la Epic, o sea que más claro el agua. Sinceramente, 13 de septiembre es una muy buena época, es una época después del verano, una época donde, pues sinceramente, es la vuelta al cole, la vuelta al instituto, la vuelta a las universidades y es el principio de todo, ¿no? Es el principio de cuando van a salir los juegos importantes del año, por lo tanto, pues es uno de los primeros juegos importantes que saldrá en una fecha bastante clave y creo que, pues, puede ser una fecha bastante importante para vender bastantes unidades. Así que han sido bastante listillos ahí. Así que, nada, seguimos informando, comentad en la cajita de comentarios y nosotros, como siempre, vamos a seguir informando de todo lo que acontezca. Y atentos todos porque Black Ops 4 recibe hoy el mapa de Alcatraz para Black Ops completamente gratis, disponible por ahora solo para PlayStation 4 y además una gran novedad, una novedad que os va a gustar muchísimo. Black Ops es completamente gratis desde ya mismo hasta el 30 de abril, todo un mes. Únicamente hace falta para jugar una suscripción de PlayStation Plus. De momento, esta promoción es exclusiva de PlayStation, Activision y Treyarch han confirmado esto, que los jugadores que no han podido probar el Black Ops 4, el Black Oat, ¿no? Pero estará todo un mes de forma gratis. Desde el 2 hasta el 30 de abril, los usuarios podrán descargar Black Oat. No hace falta tener una copia de Black Ops 4, sino podéis descargar completamente el modo Battle Royale. No sé si esto estará disponible para Xbox One. Decídmelo vosotros, comprobadlo por favor, si está gratis, pero por lo menos lo que yo estoy leyendo está solo indicado para PlayStation. Así que lo otro, este nuevo mapa Alcatraz se añade para el modo Black Oat, ¿no? Así que lo han hecho como de alguna forma para poder promocionarlo, ¿no? Bueno, según he podido comprobar ahora, estaba buscando información, los usuarios de Xbox One y PC tendrán que esperar hasta el martes que viene, el 9 de abril, para poder descargarlo. O sea que ya queda completamente claro. Así que, bueno, pues los de PlayStation desde hoy mismo y los usuarios de One y PC el 9 de abril podrán hacer esto. Completamente gratis, el modo Black Oat para estos usuarios. Y nada más, ya sabéis que la saga está pensando ya en el futuro y ya está empezando a especular con la posibilidad de cómo será Call of Duty que llegará en 2020. Y nada, seguiremos informando como siempre. Gracias por estar ahí. Atentos todos, PlayerUnknown's Battlegrounds 2. Pues atentos porque su creador declara que no quiere crear una secuela para el juego, que solo quiere centrarse en explorar nuevas ideas a medida que va pasando el tiempo. Brendan Green, autor de Pug, el título que revolucionó la industria del videojuego al popularizar el género Battle Royale. Recordemos que recientemente anunció su separación de la obra. Asegurando que de la mano de su nuevo estudio dentro de Pug Corp, se va a centrar en construir una división completamente nueva para enfocarse en la investigación y el desarrollo de los videojuegos. Quiere o se pretende embarcar en una nueva aventura. Un viaje que al menos inicialmente no tiene el modo de juego del último hombre en pie como uno de sus objetivos. Lo que incluye no tener en mente un posible Pug 2. Ha dicho al respecto, en una entrevista concedida a Game Industry, el exdirector tuvo la oportunidad de hablar un poco más sobre el futuro y dijo lo siguiente. El concepto del último hombre en pie es genial, pero ya hice eso. Realmente no tengo intenciones de crear Pug 2. Ya se ha hecho Battle Royale. Y es hora de intentar algo más. Tengo ideas sobre cómo conectarnos con las personas y cómo proveerles diferentes experiencias. No estamos haciendo esto por dinero. Eventualmente puede que lo hagamos, pero en este momento se trata de invertir tiempo en explorar. No hay fechas de entrega. Esto es con nosotros con unos años para jugar. Los videojuegos y la industria se han convertido en algo tan difícil que esto es una cosa muy afortunada de tener. Podemos explorar genuinamente y ser curiosos por un tiempo. Por su parte, aunque personalmente se quiere centrar en otras tareas, Green tiene aspiraciones por el futuro del género Battle Royale. Pues le gustaría verlo crecer hasta ser un eSports establecido. Asimismo elogió Apex Legends, el título de Respawn, comentando que no hypearon nada. Tan solo lo anunciaron y entregaron un juego excelente. Y al mismo tiempo reconocieron que es difícil entrar en el mercado y consideró que no le da envidia a los desarrolladores con esa tarea. Para finalizar, es consciente que más allá de lo que puede hacer con su nuevo equipo, es muy difícil replicar el éxito de Pug. Y que reconoce que en ese aspecto está jodido, porque es muy difícil, ¿no? Y que se siente muy afortunado de trabajar con PugCorp al respecto. Así que, bueno, lo nuevo de Brendan Grimm se hará esperar y seguramente sea algo completamente diferente. Estaremos atentos a ver qué nos crea Brendan Grimm. Seguro que es algo de calidad. Así que gracias por estar ahí, seguimos informando.